Hey que más parceros como están mi nombre es Moisés y hoy vengo a hablarles de dos canciones que yo tengo una que vi más reciente sencillo que se llama te necesito y la otra que es un featuring que hice con dos artistas puertorriqueños que llaman yo muy divino bueno empezando pues por el lanzamiento se llama te necesito fue una canción que se hizo a partir de todo esto que nos está pasando en él con esta pandemia y pues como que no hubo mejor momento de lanzarla si no fue si no era este esta canción habla más que todo como de las cosas materiales dejar a un lado las cosas materiales que a quien le hace falta como la noviecita al lado o la persona con la que uno comparte o su familia o el trabajo entonces todo eso a partir del te necesito fue dando como como la idea de la canción ahora en el vídeo quise plasmar mis dos mayores pasiones que fueron la gastronomía y la música porque yo soy gastronomía profesional y artista entonces lo primero que se me ocurrió y no pues yo quiero mostrar cómo yo soy y quiero que la gente se dé cuenta como como me alteré como puedes por decirlo allí aparezco cocinando y obviamente cantando en el vídeo fue un vídeo que nació a partir de esa idea y se lograron muy buenos resultados fue un vídeo que duró solo un día pues por lo general mis vídeos han durado un día no más pero digamos que es desde la mañana hasta la noche noche tarde madrugada mejor dicho y con este vídeo se lograron muy buenos resultados los invito para que lo vean te necesito moisés este joven talento de la ciudad es intérprete y compositor de música urbana toca la guitarra y además es chef profesional su música es una combinación de diferentes ritmos latinos con los propios del reggaeton enriquecida con su particular forma de cantar inspirado por artistas como don omar andrés cepeda sebastián yatra y j balvin moisés busca posicionarse como uno de los mejores artistas del género urbano siendo una motivación para los jóvenes del mundo y especialmente de su ciudad medellín ahora con el vídeo de ya pa que que es el featuring que hice con yo me condivino dos artistas puertorriqueños muy cracks muy duros en la industria fue algo más complejo porque todos tenemos que cuadrar horarios sobre todo ya que divino por ejemplo vivía en connericott allá en new york y yo como vive en san juan puerto rico entonces todos como que teníamos que tener ese tiempo específico para llegar al vídeo para estar para hacer todo lo que teníamos que hacer y bueno las cosas fueron dando fue un vídeo que se hizo acá en el centro en el centro de medellín se lograron muy buenos resultados también y es una canción que habla de algo cotidiano cuando una persona quiere estar con la otra la otra no quiere pero se invierte en los papeles y ya él no quiere estar con ella entonces ya empieza como esa búsqueda de que te extraño de que quiero estar contigo pero ya como que uno ya está mentalizado como ya en otras cosas porque el momento era ese pues eso dice uno cierto el momento era ese ya como que perdió la oportunidad ya para qué un feed junto a divino y llomo todos artistas pioneros del género urbano que creen y apoyan el talento de moisés nosotros tampoco tenemos duda de tus habilidades moisés muchas gracias por hacer parte hoy de nuestra play gracias